La ultraderecha está jugando con fuego. Yo no sé si quieren un muerto en alguna movilización, si quieren que ocurra una tragedia en algún lugar, si están intentando incluso que sea uno de los suyos para luego victimizarse y salir a cazar disidentes como abiertamente una dictadura. Pero los machos con custodia están provocando de una manera que hasta ahora no se había visto nunca. Es muy grave lo que está pasando. El veto a la ley de financiamiento universitario generó lo que era obvio que iba a generar. Ayer fueron tomadas facultades que nunca habían sido tomadas o que hacían muchísimos años que no se habían ocupado. Fue tomada acá en la UBA la FADU, la Facultad de Arquitectura, Derecho y Diseño de Urbanismo, la de Derecho, que al principio empezó como una vigilia, luego votaron una ocupación. Está tomada la Facultad de Medicina y en todas las universidades grandes de la Argentina hay ocupaciones, paros, huelgas, clases públicas. En muchos casos las tomas se realizan con clases, con clases en simultáneo a la toma, la mayoría de los casos. Y estoy hablando de universidades con grandes matrículas como la de Rosario, como la del Litoral, como la de Entre Ríos, como la de Córdoba, como la del Comahue, como la de Cuyo. Estoy hablando de la Universidad de Tucumán, de donde salieron los votos tránsfugas que permitieron a mi ley sostener el veto de la ley de financiamiento universitario. Pero lo que pasó en la Universidad de Quilmes, que es una de las más prestigiosas universidades del conurbano, diría yo, junto con la de San Martín, son las más antiguas y las que más profesionales formaron y ya tienen ese músculo de una universidad con años que tiene buenos docentes, buenos graduados, que interactúan entre sí y demás. Bueno, la de General Sarmiento, que también tiene esa característica en una zona muy pobre. Bueno, en la Universidad de Quilmes lo que pasó fue realmente preocupante. Entró un grupo de fachos que, de repente, cuando empezó a ser corrido por los estudiantes que querían discutir qué hacer frente al veto de la ley de financiamiento universitario y cómo hacer para sostener las clases durante la toma, entraron con carteles de no queremos que interrumpan las clases, no queremos toma, queremos estudiar y demás. Y resulta que cuando los corrieron, por la violencia que estaban ejerciendo, agarraron un gas pimienta y se lo rociaron a varias mujeres, sobre todo mujeres, también varones, pero varias mujeres que debieron ser hospitalizadas por el uso de ese arma que, mal usada, puede ser letal. Claro, la pregunta es quién se la dio y quiénes eran y qué hacían ahí. Habló el rector de la Universidad de Quilmes esta mañana con María O'Donnell y dijo esto. Y en 35 años este fue el hecho de violencia más importante que ha tenido la universidad. Lo que sucedió fue que cuando estas personas están en una actitud intimidante, son personas ajenas a la institución, los estudiantes proponen que se desarrolle una votación por parte del resto de la Asamblea para ver si se permite que continúen presentes personas ajenas a la institución o no. Se vota por unanimidad que se tienen que retirar, toman un megáfono y empiezan a gritar. Como no se van y no los dejan sesionar porque gritan con el megáfono, empiezan a correrlos. En ese momento, cuando se están empezando a ir, uno de ellos, que está claramente identificado, toma de una mochila un gas pimienta y lo empieza a lanzar contra quienes venían detrás. Bueno, estos militantes de ultraderecha son gente que está vinculada a la única concejala de la Libertad Avanza en Quilmes. La concejala es Estefanía Albacetti. Los militantes de Estefanía Albacetti interrumpieron esa asamblea en la que había como 500 estudiantes y terminaron provocándoles problemas respiratorios y vómitos con ese gas pimienta. La concejala fue denunciada por la consejera estudiantil de Franja Morada, también concejal de Quilmes por el radicalismo, Daniela Ferreira, que este martes va a ampliar la denuncia que ya habían hecho por las amenazas que habían recibido en la cuenta de Instagram de la Franja Morada. La amenaza había sido de alguien que milita con Albacetti que les había dicho que si tomaban la universidad iban a atacar. Y claro, atacar fue esto que hicieron. La pregunta es, ¿quién les dio el gas pimienta? Porque ese no era un gas de esos de defensa personal que se usan en la guantera o en la cartera. Escuchá lo que dijo Marcelo Ramal, profesor de la Universidad de Quilmes, economista, ustedes lo conocen, también profesor de la UBA. Tenían gas pimienta, es decir, estaban con aerosoles y los sacaron como si fueran un escuadrón de la infantería, con la clara intención de dispersar la asamblea, crear un tumulto, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Tuve oportunidad de ver un chat de estas personas, un chat entre ellos, donde uno dice que los gases y otros elementos se los está suministrando gente del Ministerio de Seguridad. Esta mujer, la concejala de ultraderecha que les decía hace un instante, la concejala Albacetti, había tuiteado no lleven niños a la movilización de hace 10 días porque vamos a repartir palo y gas pimienta. Eso fue lo que motivó la denuncia original. Pero después, cuando pasó lo de Quilmes, hubo medios que directamente dijeron que habían sido agredidos los militantes de la ultraderecha. Clarín, por ejemplo, llegó a titular agreden a estudiantes de Miley en una universidad K. Eso es lo que dice hoy el diario Clarín. Agreden a estudiantes de Miley en una universidad K. A los libertarios les gritaron fachos y los corrieron para que se fueran. Claro, los que tiraron un gas pimienta presumiblemente provisto por la Fuerza de Seguridad, como dice Ramal, en un lugar al que no pertenecían, porque lo acaba de contar esta mañana el rector de la Universidad de Quilmes, fueron los fachos. ¿Y qué son sino eso? Si van a interrumpir el ejercicio democrático de un derecho a peticionar que garantiza nuestra Constitución. Porque el veto presidencial es una facultad constitucional, pero también lo es protestar contra un veto. Cuando uno se ve cercenado en su salario en un 50%, como los docentes universitarios en los últimos nueve años, bueno, tiene derecho al pataleo en democracia. Lo que hay también en democracia son esta clase de coberturas, la que le dan los medios en general a la ultraderecha y la que tienen estos machos con custodia permanentemente en la Fuerza de Seguridad que los secundan. Quiero compartir con ustedes un tercer audio, en este caso del jefe de gabinete, Guillermo Francos, que anoche dijo esto. Escuchaba gente con mucho criterio cuestionarlos a los chicos y decir, che, yo viví la década del 70, ¿no? Yo también la viví en la universidad. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. Es increíble el razonamiento del jefe de gabinete. Lo dice como si estuviera describiendo la germinación de un poroto o no sé, el ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. Primero defienden una causa en la universidad, después se convierte en una guerrilla subversiva y después eso genera represión, como si fuera una lluvia la represión, como si fuera un fenómeno natural. Lo loco, como dijo esta mañana María O'Donnell, es que esta gente que no es capaz de decirle genocidas a los genocidas, que no es capaz de reconocer que se cometieron atropellos contra los derechos humanos en la última dictadura, es capaz, como hizo José Luis Spert ayer, de decirle genocidas de la educación a los que están defendiéndola. Y no es inocente que lo hagan, no es inocente ni que francos amenace veladamente con represión ilegal, que eso es lo que hizo, básicamente, ni que Spert le diga genocidas de la educación a los que están ejerciendo ese derecho a la legítima defensa y además pacífica, sin interrumpir las clases, como les decía, la mayoría de las tomas no lo están haciendo. Son los machos con custodia los que aparecen con la policía detrás, que después se victimizan, que gritan el FAU y que pretenden interrumpir la democracia, que eso es ir a infiltrarse en una asamblea estudiantil, en defensa de una política indefendible. Una política que está haciendo que investigadores, docentes, estudiantes, se vayan del país a un ritmo inusitado. Como nos contaba ayer, incluso uno de ellos, que ya se instaló en Madrid hace un mes y que hasta hace poco laburaba acá en Bariloche, en el Instituto Balseiro, por 200 lucas. Pasaron cosas con Alejandro Garkovic.